Cuando salimos de Kianza Con la fuerte novillada Ay que trabajos pasamos En aquella gran llanada Eran quinientos novillos Todititos muy livianos No los pudieron parar Entre veinte americanos En la tienda de palomas Se soltó un fuerte aguacero Para atajar el ganador Le formamos El Caporán lo siguió En su caballo En su caballo La mamá De un vaquero Le preguntan Caporán ¿Qué razón me da de mi hijo? Que no lo he visto Pasar Señora si le dijera Música Triste se ponía a llorar Música Su hijo Su hijo lo ha matado Un toro Música En las trancas En las trancas de un corral Música Ya con esta me despido Música Estos besos Estos besos los confuso Música Gilibario El Caporán Música Música